Es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía, la culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Me causa pérdida No quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder que no intentar Sin ti costaba tanto no llorar Pero querer fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Me causa pérdida No quise entender Devuélveme el corazón Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidarás de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No toda la pude el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón